Contaste sobre el escenario que generaste lazos importantes con tu compañía del jurado. ¿A quién recordarás especialmente? Bueno, yo creo que a todos realmente porque la pasamos muy bien en una semana donde hay muchas actividades y pues nos hace convivir mucho tiempo, muchas horas del día juntos y me sentía como que un pequeño reality TV show, una de estas cosas que uno... Es decir, hoy que es el último día, ya siento que los voy a extrañar mucho. Entonces ahora estamos como el último día de escuela, cambiando información. Dame tu teléfono, dame tu email para poder mantenernos en contacto porque... Sí, la verdad que todos grandes artistas y personalidades de los medios, gente muy buena. O sea, gente muy buena gente, la pasamos súper bien. Sí, de República Dominicana, yo soy Yamira Tavera. ¿Qué se siente llegar del Caribe a este lugar, a Chile, y sentir tanto apoyo y tanto cariño? ¿Sabes que el Caribe es que es caliente, tierra de del calor y de...? Entonces llegar a Chile y sentir realmente ese entusiasmo de la gente, que jodeaban y cantaban tus canciones. ¿Tú estás trayendo tu música aquí o a esta parte? Es la primera vez que vengo a Chile a traer mi música. Ya había venido a presentar mi disco. Este disco de dos historias es el primer disco que he lanzado acá. Por lo tanto, acá se conoce lo que ha salido de ese disco de la radio y los fans que me han conocido a través del internet. Creo que el internet ha hecho una diferencia muy grande en mi carrera porque yo entiendo que el internet es la democratización del arte, ¿no? Porque la gente ahí sí decide lo que quiere. Entonces ha pasado algo con este disco que ha sido maravilloso por eso porque mucha gente ha conocido mi música por primera vez y pasan cosas como estas que... Pues sin realmente tener un sinnúmero de temas en la radio aquí en Chile, la gente estaba coreando canciones de mis discos anteriores. Entonces eso es lo bonito, darte cuenta que sí, la gente sí está escuchando, ¿no? Y bueno, y sentir el cariño en un lugar donde nunca había tenido la oportunidad de presentar mi música, pues es emocional, es muy emocionante. Buenas noches. Soy Jorge Boronel, de ABC de Paraguay y quería felicitarte por tu show de esta noche, un debut sin duda glorioso. En tus canciones, sobre todo en la puesta en el escenario, se nota tu puesta, tu labor de cantautor, pero también esa veta rockera que se nota en los arreglos de guitarra y que la gente definitivamente lo acepta y funciona muy bien. A partir de esta presentación, que es súper masiva y también exitosa, ¿cómo definirías este contacto con el público y la puesta musical de Tommy Torres en vivo? Pues sí, mira, a mí musicalmente siempre he tenido una debilidad por el rock y me gusta el performance, o sea, la interpretación y la puesta en escena de una banda de rock. Por eso mi banda no tiene, pues, doce músicos o algo así, me voy muy directo a esa formación de banda de rock. Como cantante también me gusta esa conexión que tiene, tener esa conexión con el público. No necesariamente cantar las canciones para mí, sino cantarlas con ellos y para ellos. Entonces, mucha gente quizás, al pensar que soy un productor, un músico que pasa mucho tiempo en el estudio, pues se imagina un cantautor más tranquilo, con su guitarra, mirando para el piso, pero ese nunca he sido yo, realmente. Este, el músico de en vivo, soy yo, siempre he sido este mismo y esto es lo que me gusta a mí, ese tipo de conciertos así, conectar con la gente y todo eso, y especialmente con la banda. Lo de productor y compositor y estudio, eso vino después. ¿Cómo te sentiste al cantar esta canción que le compusiste a un chileno que le llegó ese e-mail a tu correo y te cantaste esta canción, esa de la plasmática, es una canción, una melodía. ¿Cómo te sentiste de cantar de Chile? ¿Cómo me sentí, perdón? De cantar de Chile. Ah, fue, fue muy bonito porque, como dije en el escenario, desde que grabé, querido Tommy, hace ya casi tres años, siempre, o sea, había pensado, el día que yo cante esto en Chile, y escuchar, además de que quizás conseguir encontrar a Paco, o sea, que se apareciera, hubiese estado increíble que estuviera aquí conmigo esta noche, pero, pero más de eso, pues, como la canción tiene una conexión específica con Chile, pues, no sé, para mí eso lo hace extra especial, el haberla cantado aquí esta noche. Y, pues, obviamente, no es solo un concierto en Chile, es en Viña del Mar, que es el festival más importante de Latinoamérica, y, pues, fue muy emocionante, la verdad. La siguiente es la última pregunta. Buenas noches. Tommy, desde la primera vez que viniste a hacer promoción de tu disco, ha pasado menos de un año, ya te paseaste por el escenario más grande de nuestro país, con todos los premios, además. Me gustaría saber, a partir de esta experiencia, ¿cómo proyectas tu carrera en relación con Chile, o con este lado del mundo? Dices que hay posibilidades, tal vez, ya de anunciar o proyectar un concierto en nuestro país. Pues, yo muy emocionado, porque sí lo siento como un gran comienzo de algo que me va a atraer más a menudo, ¿no? Y que es muy emocionante para mí saber que esto puede significar que acá se empieza a conocer más mi música, no solamente de este disco, de discos anteriores. Tengo una presentación mañana en el Casino Enjoy, el concierto completo con mi banda, y estoy loco por eso también, porque se me hizo cortito, ¿no? Estaba en el escenario, mañana hacemos el show entero, que son casi dos horas, y eso va a ser como una celebración de lo que pasó aquí hoy. Me voy a llevar hasta la caviota, y las antorchas para el concierto, para tenerlas allí presentes. Agradecemos a Tommy Torres por habernos acompañado, finalizamos la conferencia. Muchas gracias.